Después de haber debatido por más de cuatro horas las organizaciones sociales representadas a través de sus dirigentes, hoy tenemos participación de los médicos, de los estudiantes, de los jubilados, de los sindicatos, del sector docente, de los trabajadores de distintas ramas de nuestro país, preocupados bajo la responsabilidad que tenemos como trabajadores y ante la sociedad panameña, que sabemos de antemano que la Caja del Seguro Social es una de las instituciones, o podemos decir, la institución más importante de nuestro país, ya que tiene que ver con nuestra salud y las futuras pensiones. Hoy hemos definido lo siguiente. En primer lugar, hemos aprobado unificar todas las propuestas que tiene el sector trabajador para homologarlas en una sola, para posteriormente presentarlas al Ejecutivo. Que eso quede bien claro. El día martes 17, 4 de la tarde, CGTP, se va a hacer una reunión con los técnicos de cada organización para darle la formalidad requerida a la propuesta y sustentarla económicamente para posteriormente publicarla a la faz del país para que el pueblo sepa qué es lo que los dirigentes y los grupos organizados estamos proponiendo. En segundo lugar, se aprobaron los foros para el día 27 de septiembre. 21, perdón, de septiembre. También se aprobó una gran marcha para el día 17 de octubre, 4 de la tarde, Parque Porra, con el objetivo de presentar la propuesta formal a la Presidencia de la República. Queremos manifestar que aquí hemos llegado a punto de encuentro, a punto de consenso que los compañeros aquí presentes van a desarrollar inmediatamente. Muy buenas tardes a todos los presentes. Agradecemos a todo el esfuerzo de unidad que estamos haciendo frente a un tema tan trascendental como es el tema de la Caja de Seguro Social, que preocupa no solamente a los trabajadores, sino al pueblo panameño. Bueno, nosotros, entre otras cosas, queremos aprovechar para señalar de que el lunes 16, este lunes 16, el gobierno ha convocado a una reunión algunos sectores importantes del país, pero se han quedado fuera otros sectores que nosotros creemos son vitales, que deben estar presentes en esas discusiones o conversaciones. La CONUSI, conjuntamente con las otras organizaciones que se han invitado, queremos informar que vamos a asistir a esa reunión. Sin embargo, nosotros creemos importante señalar y destacar que los trabajadores creemos en el diálogo, pero creemos en un diálogo franco y sincero, sin trampa, sin medidas que pretendan desunir a los trabajadores. Y es por ello que estamos señalando que si va a haber diálogo, queremos un diálogo en donde participen los distintos sectores. Queremos discutir previamente para ese diálogo quienes van a ser lo que vamos a discutir el tema de la CAE Seguro Social. Queremos discutir la metodología, queremos discutir el facilitador del diálogo, queremos discutir el contenido del diálogo. Nosotros no podemos permitir ir a un diálogo en donde el gobierno impone el facilitador, en donde el gobierno impone la agenda, en donde el gobierno impone la metodología. Y es por ello que solo así, discutiendo previamente estos elementos, nosotros vamos a ese diálogo. Y además queremos, como este problema es un problema nacional, queremos que los medios de comunicación cubran ese diálogo. No vamos a permitir imposiciones de ningún sector. No vamos a permitir imposiciones del presidente. Y vamos a buscarle soluciones reales a los problemas no solamente de la pensión, sino los problemas también de la atención médica a lo asegurado que somos los que aportamos realmente nuestra cuota en esa calle de seguro social. ¡Sin luchas! ¡Sin luchas! ¡Sin luchas! ¡Sin luchas! Buenas tardes, compañeras y compañeros. Queremos manifestar en nombre del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados que hemos tenemos más de dos años de estar trabajando una propuesta. La propuesta que hoy se tiene por parte de CONATO es una propuesta integral. ¿Y qué queremos decir con eso? Es una reforma a la ley 51 totalmente que tiene que ver con los cuatro programas porque el sector empresarial ha presentado una propuesta que solo se va al programa de invalidez y muerte. Eso así va directamente hacia la privatización hacia los tres pilares que ellos tienen. Nosotros mantenemos compañeras y compañeros la regreso al sistema solidario. Mantenemos que haya una caja de seguro social solidaria y que esta caja de seguro social no sea privatizada. Como hoy lo ha presentado la profesora Ana Patiño hay de donde se puede sacar el dinero con creces para garantizar esa vuelta al sistema solidario para mantener una caja de seguro social que garantice la salud que garantice los riesgos profesionales y que garantice también las pensiones a todos los panameños y panameñas que dependemos de ella. Tenemos que salvar la caja del seguro social así tal como la hemos planteado. De lo contrario la población el país va a tener un desquebrajamiento muy fuerte al no contar con una institución como la caja. hoy compañeras y compañeros la caja del seguro social es como lo fue la lucha por la soberanía nacional y por el canal. Hoy tenemos que hacer esa pelea cuéntenos lo que nos cueste y tenemos que estar dispuestos a lograr a que vamos al sistema solidario a que no sea privatizada y a que todos y todas estemos en la disponibilidad de tener una vida digna y unas mejores condiciones a nivel de salud. Muchas gracias. ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Sin lucha! ¡Hay victoria! ¡Y la pelea es! ¡Pelea a todos! ¡Y la pelea es! ¡Pelea a todos! Buenas tardes Panamá. El mensaje es claro Los grupos sociales hoy se han reunido en la máxima casa de estudio la Universidad Nacional de Panamá con el objetivo de llegar a puntos de encuentro hemos avanzado nos hemos puesto de acuerdo y estamos listos para enfrentar un diálogo y si es posible para enfrentar la lucha de la caja de seguro social en todas las calles de la República de Panamá El mensaje es claro para el presidente Mulino y su grupo de gobierno En estas agrupaciones existe total capacidad de diálogo y capacidad técnica pero también existe cual capacidad de lucha para enfrentar cualquier acción en contra del pueblo panameño Los panameños los asegurados y todos los sectores sociales vamos a estar participantes y vigilantes de ese diálogo esperamos que sea objetivo que sea sincero que sea en igualdad de condiciones de lo contrario la mesa del diálogo terminaría en las calles de la República de Panamá En ese sentido el mensaje para el grupo gubernamental tiene que ser el siguiente empecemos el lunes con claridad y con sinceridad que la pelota no esté de un solo lado porque el pueblo panameño ha demostrado en las dos últimas luchas sociales que tiene la capacidad de enfrentar a cualquier gobierno y para eso le decimos claramente al señor Mulino estamos listos y preparados repetimos estamos listos y preparados para enfrentar esto en una mesa de trabajo pero también para enfrentarlo con cualquier acción en las calles de este país ahora esta caja no se vende esta caja se defiende esta caja no se vende esta caja se defiende un pueblo unido jamás será vencido compañeros agradecerle a todas las organizaciones los gremios magisteriales también presentes pero queremos enviarle un mensaje a la ciudadanía a través de las redes sociales de cada organización un mensaje al pueblo panameño no hay ni tanto al presidente al pueblo pueblo panameño el problema de la caja del seguro social no es solamente una crisis financiera el problema de la caja del seguro social tiene que ver mucho con la dignidad del panameño porque se pone en juego el bienestar de tu familia se pone en juego la seguridad social tuya y se pone en riesgo tu salud por eso queremos denunciar a todo el pueblo que nos escucha de que el sector magisterial del frente de acción magisterial los compañeros de la OVNEP y los compañeros de la OVNEP a esta hora siendo prácticamente la una de la tarde sábado del sábado 13 de septiembre 14 perdón no hemos recibido ni una invitación formal porque lo que nos quieren a nosotros es ver divididos lo que nos quieren ver es no estar reunidos y cuando los gobiernos vean a los grupos reunidos tiemblan y no vamos a permitir que este gobierno proempresarial venga con una desventaja en una mesa de conversación a desmejorar la unidad que hay aquí en Panamá porque ¿quién nos enseñó a luchar? Victoriano y Huracán ¿quién nos enseñó a luchar? Victoriano y Huracán